El siguiente desafío Y los lentes que tenía puestos ¡Perrito! Devuélvame los lentes Listo, ya tengo los lentes Ahora, ¿cuál es el siguiente desafío? Bueno, pues, ¿cuál es el siguiente desafío? Bueno, ahora Vístanse como unas princesas A ver si se visten como Bueno, así se dice hablar Bueno, pues Bien, ya saben que tienen 10 minutos para elegir Y 10 minutos para cambiarse Y el tiempo empieza ahora Bien, bien, como una princesa ¡Ay! Aquí están los vestidos de princesas ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? A ver, a ver A ver, a ver Bueno, pues Ya estamos listas ¿Ve qué dicen las jueces? Bueno, aquí está Hailey Hailey tiene un vestido azul Esta cartera rosa Y unos zapata y unos zapatos amarillos A ver, jueces, ¿qué opinan? Bueno, me gusta mucho lo que traes A ver, a ver este perrito Bueno, me gusta mucho lo que traes Se te ve muy bien Se te ve muy bien Se te ve todo muy bien Bueno, me gusta mucho lo que traes Y se te ve muy bien Bueno, pues se te ve muy bien Y se te queda genial Y sí que se ajusta al tema Y sí que se ajusta al tema Así que te ves bien Bueno, pues aquí está A ver, a ver Trae un vestido morado Una cartera morada Y los zapatos morados ¿Qué opinan? Pues es Bueno, me gusta mucho lo que traes Y se te ve muy bien Se ajusta al tema Y todo combina Genial Se te ve muy bonito Y te queda bien Esto también toca Bueno, todo combina Porque todo es morado Y se ajusta al tema Así que está muy bien Para la ocasión Bueno, ¿qué opinan ustedes? Pues es Y me gusta lo que traes Porque sí es muy de princesas Y se te ve muy bien Bueno Pues a mí pues sí me gusta Lo que trae a ver Y se ve muy bien Y le queda bien Bueno, y a Hailey Pues también me gusta Lo que trae Y le queda bien Y se ajusta al tema Y todo está muy bonito Bueno, yo afino lo mismo Se ve bien Y se ajusta al tema Bueno, pues Con lo que dijeron Las jueces Está más que claro Que la ganadora Es Hailey Ay, gracias Estoy muy feliz Por ganar Estar De la video Las fotos De moda No olviden Suscribirse Y darle a like Adiós Adiós Hasta el próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias.